La Junta Municipal de Concepción hoy no sesionó por falta de quórum. La presidenta de este organismo tuvo que levantar la sesión debido a la falta de quórum. Sicinia Silva indicó que ella llamó a los concejales para que asistan a la sesión, en la sala de sesiones precisamente, y estos no llegaron y llegado el tiempo de espera correspondiente, tuvo que levantar la sesión. Silva también se quejó de que muchos concejales llegan muy tarde en el día de sesiones. Resulta que nuestro reglamento interno es bien claro. La hora de la sesión está establecida justamente los primeros días de este año, en el periodo fiscal 2018, nosotros habíamos establecido que el horario de sesión sería las 9 de la mañana, los días martes. Y bueno, una tolerancia de 15 minutos, como dice nuestro reglamento interno, razón por la cual yo consideré que no había coro correspondiente. A la hora ya eran 9.25, pasaban 10 minutos. Y es cierto que había concejales fuera de la sesión, le mandé llamar y no sé yo el motivo por el cual nos acercaron en hora. Y en este caso también es bien claro también el reglamento de que se puede atacar en nulidad una sesión si es que se inicia después de la hora. Presidenta, ¿qué temas hoy debían de entrar, por ejemplo, para hacer tratados en la sesión? No había puntos importantes, no quiero sacar la importancia, por ejemplo, a estudios de expediente, compra del lote, devolución de expediente. Había tres expedientes que iban a ser devueltos, o sea que en este caso devueltos a la municipalidad, y algunos pedidos así de invitaciones que vinieron, ¿verdad? Pero nada más que eso, que yo no pueda cumplir haciéndole llegar a los concejales por vía de Secretaría General, ¿verdad? Y nada más eso, no había puntos importantes que tratar hoy. ¿Algún concejales colorados al menos se mostraban sorprendidos por esta, porque se levantó la sesión? Y la verdad que no, yo considero acá que no hay colores dentro de la sesión, ¿verdad? Yo creo que la responsabilidad no tiene color, pero yo quiero que todos seamos responsables, las nueve, tendría que iniciarse la sesión con quince minutos de tolerancia. Y se venían viniendo concejales que llegaban nueve y media, diez y media, otro once de la mañana. Escusas y enojos generaron la decisión de la presidenta de la Junta Municipal de levantar la sesión de la fecha. Conversamos con dos concejales quienes aseguraron de que estaban en el predio de la Junta Municipal realizando otras actividades y que quedaron sorprendidos al ser levantada la sesión de la fecha. Se levantó la sesión, realmente, se levantó la sesión y realmente no sorprende, ¿verdad? Sinceramente no sorprende, ¿verdad? Hay una tolerancia de quince minutos, es cierto, ¿verdad? Pero estábamos dentro, estábamos afuera. Era cuestión de esperarnos un poquito y íbamos a sesionar. ¿Qué temas debían de haberse tratado hoy, por ejemplo? No, no tengo conocimiento, no tengo conocimiento. Sinceramente que no tengo conocimiento. ¿Cómo bancada colorada están sorprendidos por esto? No, no bancada, no, ¿verdad? Porque uno de los compañeros estaba, el concejal Rolfi estaba, ¿verdad? Estaba adentro. Y lo que estábamos afuera era mi persona, Ítalo Centurión, Javier Vergara, que estaba con gente en la oficina de la bancada colorada, recibiendo gente de tercera edad, ¿verdad? Y el otro González. Bueno, yo realmente estaba en la sede, pues estaba trabajando con la gente de la tercera edad. Es normal que cuando yo llego a la sede de la Junta Municipal, diez abuelitos me esperan con su celula y entidad, queriendo tener un informe sobre su situación, sobre su tarjeta. Entonces, yo me dirigí, yo llegué temprano, pero me dirigí y eso realmente, normalmente me lleva treinta minutos darle respuesta a cada uno. Pero cuando yo vine a las nueve y veinte, nueve y veinticinco, ya me entero de que la sesión fue levantada porque había compañeros que no ingresaron tampoco en la sala de sesiones. ¿Estás sorprendido por eso? Me sorprende porque es la primera vez que sucede. Está dentro de las atribuciones de la presidenta hacer esto porque ya el reloj ya marcaba 9.25. Los minutos de tolerancia son solamente 15 minutos y ya estaban pasando 25 minutos. En la zona de Guillaú destruyeron más de 40.000 kilos de marihuana ya lista para su procesamiento final y traslado de ese lugar. Según las investigaciones, también destruyeron en esa oportunidad 60 campamentos, con lo que se evidenció que los marginales ya estaban operando hace tiempo en ese lugar. Un lugar de muy difícil acceso, porque les consta de eso la forma en que llegamos, fue a raíz de datos e información manejada por integrantes de la FTC, quienes realizando incursiones en esta parte bastante boscosa, de muy difícil acceso, llegaron a ubicar una cantidad importante de campamentos precarios y la existencia de miles de kilos de marihuana prensada, marihuana picada, prensa rústica, prensa de metal, enseres varios, utensilios varios, estaban utilizando una cantidad aproximada de 200 a 300 personas distribuidas en un terreno entre 20 a 25 kilómetros, estaban trabajando en el cultivo, con el acopio, en el procesamiento de la droga, se ha destruido en cada punto cantidad importante, llegando a totalizar una cantidad aproximada de 40.000 kilos de marihuana prensada, marihuana picada, casi 60 campamentos precarios, destrucción de una infinita cantidad importante de prensa rústica, prensa de metal, víveres, en cantidad importante que estaban dentro de los campamentos que estaban en el cual se ha proyectado esta persona dedicada al manipulador de la marihuana, por lo visto son gente que están hace ya un buen tiempo asentada en el sitio, por la estructura que tienen, se nota por las construcciones, por todos los elementos, la forma en que se están afincando, están trabajando tranquilamente en esto. Como te digo, hace ya por lo visto meses que estaban en esto, y si hay que sacarlo, sacarlo en forma de trabajo de hormigas, sacarlo de a poquito. Y la búsqueda de miembros del ejército del pueblo paraguayo, por parte de la Fuerza de la Conjunta, llevó al descubrimiento de esta gran plantación y cantidad de marihuana, además de los 60 campamentos. Este operativo realmente se realizó en esta zona con presencia de la Fuerza de la Conjunta y la Secretaría Nacional de Antidrogas. Como vieron, en los campamentos están trabajando una gran cantidad de personas que se dedican netamente a la preparación de lo que sería la marihuana lista para la venta. Como había explicado el portavoz de la Fuerza de la Conjunta, la pérdida que se realizó es bastante importante para el narcotráfico en nuestro país. Sin llevar en cuenta la cantidad de materiales que ellos usan para subsistir en la zona y la cantidad de obra de mano, o sea que fuerza que producen la gente para realizar esta tarea. Así técnicamente, ¿qué es lo que se encontró en este campamento? Se encontraban bolsas de picada, que son ya listas para preparar para la prensa, para hacer la prensada, marihuana prensada que ya está lista para la venta, para la circulación o para la exportación, mejor dicho. Se estima en un cálculo de 40 a 50 dólares por kilo en el mercado para la salida del Paraguay. Y la picada también ya entra dentro de la marihuana lista para la venta. ¿La calidad de la marihuana? Al principio, al entrar, se vieron unas mesas donde exponen la marihuana y certifican la calidad de la marihuana. Así van sacando los restos, van preparando cada uno para que la marihuana en sí que va a ser prensada sea de la mayor calidad y mejor establecida en el mercado. ¿Alguna consecuencia que traería esto para los narcotraficantes de la zona? Y que están... las consecuencias serían la pérdida material, la pérdida económica y que estarían teniendo un pequeño bajo nivel de producción en esta zona. Y el mercado sería más difícil para ellos. Y vamos a esta información que nos lleva hasta Asunción. Los contadores piden integrar la Comisión de la Reforma Tributaria. El equipo de trabajo está integrado por cuatro representantes de Hacienda, tres del equipo de transición, cuatro exministros de la cartera y tres especialistas tributarios. Esta comisión se encargará de plantear una propuesta de reforma del sistema tributario que hoy se basa en una ley que ya tiene más de 25 años. Los impuestos en realidad tienen que ser analizados críticamente para que no existan implicancias económicas y financieras, especialmente en el sector de las inversiones. Por eso es importante sentarnos a trabajar con los contadores que somos los actores principales. La dirigente citó algunos impuestos que serán sometidos a revisión por este equipo de trabajo. Por ejemplo, se estaría tocando la modificación de los impuestos del IRAGRO, modificaciones, extensión de las tasas, unificar las tasas, por ejemplo, extendiendo que no sea más del 5 y del 10, sino solamente sea del 10%. También el famoso IRP, le digo famoso porque ya tuvimos bastante polémica y seguimos teniendo sobre el punto, elaborar una nueva ley de impuestos a la renta personal, pero ya con el nuevo equipo económico que ya va a quedar a partir del 15 de agosto. Sobre el impuesto a la renta personal, señaló que es fundamental la derogación del decreto 6560 que modificó varios artículos de la ley de IRP. Y también tocar algunos artículos respecto al límite de las inversiones, respecto, por ejemplo, a los gastos que van a ser deducibles, respecto a las inversiones por compra de acciones en las empresas, ¿verdad? Y hay varios puntos que tenemos que ir tocando, ¿verdad? La compensación de la pérdida fiscal de años anteriores. Actualmente, el Colegio de Contadores cuenta con más de 4.000 miembros. Actualmente, el Colegio de Contadores cuenta con más de 4.000 miembros.